No siempre conseguí pisar por buen camino Sorteando las dudas, los contras y los pros Mas con todo intenté llegar a buen destino Sin contar con la ayuda del diablo ni de Dios Cuando intenté cerrar la herida de la infancia Lanzando unas canciones cual botellas al mar Quedó la cicatriz que hoy desde la distancia Aún me da picazones que tengo que rascar No siempre conseguí saber lo que es ser padre No tenía el anhelo de la paternidad Intenté estar a ratos un amigo, un compadre Si bien no fui modelo de ejemplaridad No sé si supe amar, no sé si fui amado Quiste ser aclamado y me hice cantor Dedicado a obrar, desprecié el mercado No viví amargado, moriré sin rencor No siempre conseguí domesticar la bestia Que llevamos los hombres en la espina dorsal Yo la mantengo a raya, sé que a otros les cuesta No es tan fácil ser hombre en el siglo actual No siempre conseguí, mas siempre lo intenté 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 Gracias.